Mereando para el 11 tenemos en la categoría 50 kilos y menos Andián Díaz de Ecuador en blanco Y Andián Díaz de Canadá Y Mereando al 1 tenemos en la categoría de 52 kilos y menos Andián Díaz de Ecuador en blanco Y en azul a Áviles de Estade Cardoso Padá De Argentina Y Andián Díaz de Ecuador ¡Gracias! 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 The winner of the first time is� Y Catarina de Cuica, de Canadá. En el mar número 2 tenemos de ganadora a Catarina de Cuica, de Canadá. A reminder to all medalists in the minus 44 kg and minus 55 kg divisions, please be ready for your medal presentations. Atletas de las categorías de 44 kg y 55 kg, please prepare for the medal presentation. ¡Cat teaspoon the prize! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Gracias!